Ella es Rosana Bellasai, es productora de R al Revés, que está promocionando Play Off. Play Off, que ella aprobó esta obra, que la queremos disfrutar, y por eso estamos en línea con ella vía Zoom en contacto, para que nos cuente más al respecto. Hola, Rosana, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, Roro, hola, Andrea. ¿Cómo están? Gracias ya por el espacio. Gracias por estar con nosotros. Contanos de qué se trata Play Off. Sí, bueno, les quería comentar, R al Revés, junto con Saquito de Té, que está presentando. Roto, no fuiste, Roto, no fuiste. No descubiste así cuando te dicen, te contamos, después de la pausa. Sí, sí, sí. Así lo dejó Rosana con las ganas de saber qué onda. Capaz quiso desviar una llamada, porque viste, te pasa así, arrancate el son y pon una llamada, en un ratito vamos a estar con Rosana, pero te queremos contar acerca de Play Off. Ahí está, Roto, ¿estás con nosotros? ¿Me escuchás? ¿No se escuchó? No, justo entró una llamada, pero es mentira. Supusimos, supusimos, no hay problema. Roro, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, les quería comentar. Bueno, RLV y Saquito de Té están presentando esta propuesta teatral de Play Off, ¿verdad? Que es una propuesta que reflexiona sobre el papel de las mujeres en la sociedad y sobre todo en el deporte. Porque vieron que es como que es un mundo que se manifiesta todavía como machista en algunos ámbitos, ¿verdad? Entonces nosotros queremos mostrar eso, ¿verdad? Y es una obra genial, me va a encantar. También quiere mostrar mucho el empoderamiento femenino y está muy linda, ¿verdad? La obra de una española, Marta Buchaca, dirige Máfemieren, que está excelente. Ustedes no se imaginan lo que fue dirigirle a 14 chicas. Porque les quería explicar un poquito lo interesante de esta obra. Es que están 14 chicas, pero no son dos elencos de siete, sino que nos mezclamos todas, todos los días. O sea, siete chicas actúan, pero no son elenco uno, elenco dos. Yo, por ejemplo, que formo parte del elenco, voy a actuar un día con una, otro día con otra. Y es genial la propuesta. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y encima estamos hablando de un gran lugar, tanto talento que ya pasó por ahí, el Galpón para Gemolas. Así que la gente va a poder aprovechar. ¡Rocomentanos! Entradas, horarios, días para que la gente pueda aprovechar y ver esta super obra. Bueno, mañana es el estreno en el Galpón del Pasaje Molas, que queda sobre el Pasaje Molas entre el 25 de mayo y Cerro Cora. Ahora, a las 21 horas, las entradas, las pre-ventas están a 80.000 guaraníes hasta los jueves y a partir de los viernes, 100.000 guaraníes. Viernes y sábado estamos a 21 horas y domingo a las 20 horas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Un gran elenco. Nos decían que va a ser medio rotativo, así dan espacio a mucha gente también, Ro. Así que es una propuesta sensacional para que la gente pueda aprovecharlo, pueda ir y disfrutar de lo que Playoff trae. Rosana, si me contás un poquitito acerca de lo que es R al revés, Saquito de Té. Ya vienen promocionando hace tiempo, produciendo este tipo de obras. ¿Cómo van trabajando? Vos sabés que con R al revés estamos desde el 2012 haciendo producciones teatrales. Y bueno, yo estoy en la producción general y en realidad mi objetivo es que vaya creciendo este tema de la producción teatral. Apuesto muchísimo a obras teatrales que tengan contenido social. También me muevo mucho con el tema de las marcas. Te soy sincera, es un trabajo arduo, pero da gusto. Sí, 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 totalmente. Tiene su recompensa. Claro, y Saquito de Té es una productora que está empezando ahora, pero se mueven súper bien. Pero Cabañas está liderando Saquito de Té. Y te digo, o sea, como propuesta, una propuesta alternativa bastante interesante. Imagínate que nosotros Playoff, o sea, las obras se desarrollan en la mitad en los camarinos y en la mitad en los camarinos, perdón, y en la mitad en la cancha, ¿verdad? Y es súper interesante. O sea, nosotros le hicimos una cancha luego, ¿verdad? Genial está, genial, genial. Y bueno, y ahí se va a ver también un poco de la producción, que es lo que nosotros veremos que se da de primera todo. Claro, claro, y lo va a ser así. Bueno, Rota, invitamos a que vos misma puedas invitar a toda la audiencia a que se sumen, a que vayan, a que puedan ser parte, y bueno, de esta forma también apoyar a artistas que están, así como decía, desde la producción, maquilladores, escenógrafos y todos los encargados de hacer brillar la puesta en escena. Exacto. Por favor, vayan a verla ahora Playoff, les va a encantar. Pueden adquirir las entradas en Instagram, entran en Playoff Paraguay, y ahí van a encontrar el link, y ahí van a poder directamente comprar las entradas. Estoy viendo. Siendo un poco ecológico, estamos haciendo todo atrás. ¡Qué bueno! Hoy día ya no se venden más las cartoncitos, ¿verdad? Qué importante también eso, ¿verdad? Ayudar un poco al medio ambiente. Estoy viendo un gran elenco, ¿eh? Que esas chicas empoderadas, un abrazo grande a cada una de ellas que van a estar brillando. Hay tres generaciones. Me encanta. Hay tres generaciones de actrices. Es una locura. La nueva generación, después de yo que estoy en el medio, ¿qué generación? No, vos sos joven todavía. Soy yo que estarás más, con más trayectoria, etcétera. Es genial, sinceramente estoy satisfecha. Espero que les guste, pero vayan, vayan, no se van a arrepentir. Totalmente. Ro, te enviamos un abrazo grande y gracias por este contacto. Vamos a estar ahí. Repetimos. Galpón, Pasaje y Moilas. A disfrutar de Playoff. Súper estreno el día de mañana. Gracias, Rosana. Buen resto de semana. Gracias. Chao, les esperamos. Rosana Avellazay, la productora de R al revés, y están promocionando hasta ahora que tenga nuestro país. Playoff. Así mismo, qué lindo, ¿eh? Hablar un poco de ese espacio, hablar un poco de esa reactivación también en el teatro. Y con un elenco sensacional. Venus Media. Siempre con vos.